I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me I saw no shadow, I looked around Searched every building and home that I found I saw no shadow, but felt the glow The warmth inside me, it kept me afloat Felt like heaven, it found my bones It gave me comfort when I feel alone Oh God, I'm a God Vamos ahí Uh, qué pasada, tío Como he echado de menos mi tierra Guess it's time to get better Through the pain, I will go alone If I fall, break my bones I will scream even louder Cause I'm not flying alone I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me I lost my best friend to 23 I heard the heavens crying above me Against an angel I lost a friend I felt like dying again and again I went through hell Estamos en Ibiza Y a disfrutar Corriendo otra vez Por lo técnico Trae el running y Vicenco Así que vamos a ello Nos toca una semana a disfrutar Vamos I stare to death But I keep fighting With each living breath I saw no way out From where I stood Felt like the fire Had burned me for life Now you're gone I'm alone Guess it's time to get better Through the pain I will go alone If I fall, break my bones I will scream even louder Cause I'm... Buenos días Estamos en Ibiza Y venimos una semana A pasar unos días de desconexión Y ahora toca un poquito de trail En San Antonio En la Galaya Así que vamos a dar una vuelta El canal de la Galaya El canal de la Galaya El canal de la Galaya I love you in the rain Heard you in the rain Will you always be here Blessing you said Silent tonight Silent tonight Silent tonight Hemos bajado O sea ya hemos subido Perdón En la atalaya En ayunas Y nos vamos para abajo Que bien se corre Con esta temperatura Madre mía Como veis está un poco quemada Porque se llamó hace 10 días Una pena la verdad No aprendemos Pero bueno eh Paramos para abajo 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 Heard you in the rain Will you always be there The last thing you said Ahora sí que sí Ya estamos en casa Estamos otra vez en Sevilla Ha sido una semana Que no hemos podido grabar mucho Hemos entrenado No mucho Pero hemos entrenado Disfrutando muchísimo La verdad es que llevamos tiempo Sin disfrutar Y sufrir a la vez De verdad que echaba mucho De menos mi casa Y nada Espero que os haya gustado Este mini vídeo Y bueno Es una semana productiva Que pronto podremos decir cosas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un abrazo Y seguimos a tope Hasta luego Y seguimos a tope